Mientras tanto, mire usted lo que dijo el vicepresidente Oscar Ortiz. Le parece que es positivo el llamado a la unidad que formuló la embajadora de los Estados Unidos al tiempo que justificó la necesidad del gobierno para impulsar la última reforma al fideicomiso de pensiones. El vicepresidente de la República se refirió esta mañana a la exhortación de unidad que hiciera la embajadora de los Estados Unidos para mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad del país. No, si las exhortaciones son buenas en todas partes, si todo el mundo las hace. ¿Y cuál es lo nuevo ahí? En otro tema, Oscar Ortiz habló sobre las reformas al fideicomiso de las pensiones aprobadas la semana pasada. Aseguró que son necesarias. Es claro que el presidente las va a sancionar. Y de hecho, necesitamos proceder a cancelar obligaciones en el transcurso de este mes por el orden de los 71 millones a pensionados que hay que pagarles. Y por lo tanto, es un decreto que esté en marcha. El vicepresidente también reaccionó ante los dos recursos de inconstitucionalidad en contra de las reformas del fideicomiso de pensiones interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia. Espera que la Sala de lo Constitucional no detenga la entrada en vigencia de las reformas. Creo, esperaría que la Sala no vaya a tomar una decisión de ese tipo. Sobre todo porque se pone en juego y sobre todo amenaza la posibilidad de no garantizar y asegurarles a los más de 160 mil pensionados su pago. Yo no creo que la Sala haga eso. Señaló además que el gobierno no tuvo elección para solicitar utilizar los ahorros de los actuales cotizantes de las AFPs para garantizar las pensiones de más de 160 mil jubilados. Hay tres elementos que se pudieron haber hecho, como era liberar los 900 millones de la Sala. No se hizo, pasó un año. Aprobar los 1.200 millones que todavía está esperando la aprobación de los partidos políticos y especialmente el acompañamiento del principal partido político de posición, como es ARENA. El vicepresidente hizo énfasis en que el actual sistema de ahorro de pensiones debe de reformarse para que no continúe siendo una carga para el gobierno, situación en la que no están de acuerdo muchos sectores porque aseguran que eso sería apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Max Villalta para Tele2.